Salmo 81 Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob celebrad con júbilo. Tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Por testimonio en José lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos se quitaron de vasijas de barro. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te protestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca, y en Chirlae. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejelos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. En una nada habría yo derribado sus enemigos, y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre. Y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo, y de miel de la piedra te hubiera saciado.